Los Chantillos Rocío, tú eres bonita, que no te ha llegado tu suerte Qué linda es tu miradita, por eso es que me gusta verte Rocío, 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 que me niegues lo que te pido Rocío, 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 ay si tu amor fuera mío Rocío, tú eres bonita, y todos te miran a ti Ven dame una miradita, para yo sentirme feliz Rocío, 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 que me niegues lo que te pido Rocío, 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 ay si tu amor fuera mío Kikikikos, década 7, los changuitos Rocío, tú eres adorado, me gusta tu plenitud Porque has despertado mi alma, la dueña de la juventud Rocío, 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 que me niegues lo que te pido Rocío, 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 ay si tu amor fuera mío Rocío, Rocío, que me niegues lo que te pido Rocío, Rocío, que me niegues lo que te pido Recerteеляj